El Ayuntamiento Talaverano pone en marcha un conjunto de ayudas económicas para contribuir con las familias que se encuentran en situación de emergencia social. Los conceptos que se van a subvencionar son ayudas económicas para vivienda habitual. En estas ayudas entran el alojamiento, tanto el alquiler de vivienda como el contrato de nueva vivienda en alquiler, el mantenimiento de la vivienda, el equipamiento y conservación. Por otra parte, hay unas ayudas económicas para alojamiento y o manutención de carácter temporal y ayudas económicas para alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. La partida para esta causa es de 500.000 euros. Los interesados podrán llevar a cabo los trámites oportunos a través del asistente social que le corresponda. Cada usuario que crea que lo necesita o que puede tener acceso a ella, pide cita con su trabajador social y el trabajador social le ayudará, le dará el impreso y le ayudará a recopilar toda la información que requiera. El plazo estará permanentemente abierto, sujeto en todo caso a la existencia de consignación en la partida presupuestaria. Sin duda, esta es una de las iniciativas más aplaudidas por parte de los ciudadanos. Me parece perfecto, eso es lo que tenían que hacer, hacerlo más. Viene bien que ayuden a estas personas, que es que la verdad, que es que están abandonadas totalmente a su suerte. La verdad es que hay muchas personas que están muy mal, pasando unos momentos, pero muy malos, malo que parece. Estupendamente porque hay muchísima gente que nos hace falta, que no trabajan y necesitan ayuda. Me parece estupendo, me parece un poquillo corto, deberían de ampliarlo un poco, pero bueno, por lo menos pueden contar con algún medio económico. Todo lo que sea ayuda me parece muy bien. Muy bien, pero que lo dediquen para ello. Pues muy positiva, desde luego. Si es solo para ayudar a la gente más desfavorecida, pues la verdad que está muy bien. La intención es dar continuidad a este tipo de partidas que redunden en el beneficio de los ciudadanos en situación de riesgo o exclusión social. Señalar que esta ayuda es compatible con las ya puestas en marcha desde servicios sociales para los comedores y material escolar.